MÉXICO, el PRD concluyó con la primera etapa de análisis del resultado electoral del pasado 1 de julio, donde obtuvo el 5% de la votación nacional. También puedes leer, PRD pide a ML o congruencia y respeto a Ine Manuel Granados Covarrubias, presidente del partido, indicó que este viernes concluyeron las mesas de análisis con dirigentes estatales, citados conforme a las cinco circunscripciones del país. Manuel Granados Covarrubias. Foto, reforma también puedes leer, la luna de miel tras el triunfo de AMLO se acabará pronto, el Comité Ejecutivo Nacional, CEN, aterrizará todas las reflexiones y conclusiones en un documento que se presentará ante el Consejo Nacional, adelantó sin definir alguna posible fecha. Detalló que en estos encuentros efectuados se dio voz a las dirigencias estatales con el propósito de tener una valoración clara y un diagnóstico puntual de lo sucedido en la elección en cada una de las entidades federativas, en estas mesas. De análisis se reconocieron los errores, fortaleceremos los aciertos y a partir de ahí también escuchamos de ellos como, hacia futuro, se van a generar las condiciones del PRD en la parte organizacional, precisó en un comunicado de prensa. Hoy se llevó a cabo la mesa de trabajo con los dirigentes estatales correspondientes a la quinta circunscripción, donde se analizaron temas relacionados a la pasada jornada electoral y las acciones a tomar. Dijo que dentro de estas reflexiones, los dirigentes locales refrendan su compromiso de hacer crecer al PRD. Hubo coincidencias en temas de análisis de crítica, pero al final hay PRD para mucho y sobre todo la parte ideológica, es la que hoy nos debe de sacar adelante frente al escenario político. Agregó que el CNE necesitará también a los gobernadores, líderes de las corrientes y candidatos electos, a fin de elaborar un documento integral de diagnóstico que se presentará ante los consejeros nacionales. Las y los jóvenes necesitan oportunidades para su desarrollo, en México tenemos una deuda con el arroba ese, impulsamos proyectos para su beneficio. En conjunto con la sociedad trabajamos por un mejor país. Sobre la propuesta de Morena de recortar 50% al gasto de partidos políticos, el presidente nacional del PRD consideró que no es un tema que se defina por decreto. Es un tema constitucional que se tendrá que analizar, es un tema de reforma política electoral, no nada más es un tema aislado. Si bien hay interés de entrar a un tema electoral, bueno, pues que le entremos a todo, a revisar el sistema de partidos políticos, concluyó, en esta nota.